¿Recuerdas el típico rarito de tu salón que nadie le caía bien? ¿Era todo raro, frágil, menso y neurótico? Pues imagínese güey pero conviértelo en un pollo. Justo de eso trata Chicken Little. Hoy Pendepelijadas presenta el resumen de Chicken Little. La película inicia con nuestro prota Chicken Little tocando una campana en señal de alerta que porque supuestamente el cielo se cae. Este pinche pollo no sé de cuál fuma. El chiste es de que en la ciudad se arma un cagadero y todos quieren linchar al pollo así que su padre se disculpa con todos por lo sucedido creando una relación muy tensa entre padre e hijo. Pasa un año pero nadie olvida el incidente del pollo razón por la que en la escuela seguido la hacen bullying. Aquí conocemos a los amigos de nuestro prota. Abby, una patita bien fea. ¿Qué rayos es esa cosa? Ron, un cerdo con obesidad mórbida. Y pet fuera del agua. Un pescado que no se va a hablar con la realidad bien alterada. Después de ver a estos personajes, lo único que uno puede pensar es que horrible en diseños. Solo vean, están horribles. La pinche pata es la cosa más fea que he visto. Y el cerdo, a ese nomán de verlo lo quiero hacer costillas. En fin, yo también soy feo. Así que continúe. Ese día en la escuela, Foxy, una pinche zorra toda castrosa y sus amigas la hacen bullying a Chicken Little, provocando que este güey active accidentalmente la señal de incendio, razón por la que el director cita a su padre para hablar con él. Resulta que el padre de nuestro prota era una aminencia en la escuela gracias a sus habilidades de béisbol. Así que a Chicken Little se le ocurrió la idea de ingresar al equipo para mejorar su relación con su padre y ganarse su respeto. Chicken Little, al ver que ni su padre confía en él, observa las estrellas y ruega por una oportunidad. A partir de ahí, Chicken Little con ayuda de sus amigos se puso a entrenar duro para convertirse en el mejor béisbolista del mundo. O por lo menos para no ser el pinche ridículo. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Inicia la temporada y el pinche Chicken Little les banca. Simple y sencillamente de ahí no sale. Es malísimo y pues no le dan la oportunidad. Para terminarla de joder, la pinche Foxy, la zorra esa culera, es la estrella del equipo. Llega el día clave. El equipo está en la final. Todo el pueblo está presente en el partido. El juego está parejo. El equipo pierde por un punto y todos los jugadores están lesionados o cansados. Así que no hay de otra. Chicken Little tiene que batear. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Todos en el pueblo saben que valió verga el partido. El pollo manco hace dos strikes. Está a uno man de perder el campeonato, pero traguen perros. El Chicken Little hace un hit, callándoles el hocico a todos. Y milagrosamente se avienta una carrera completa, consiguiendo remontar el partido y ganar el campeonato. Chicken Little se convierte en el héroe. Su papá está orgulloso de su hijo. Por fin, todo pinta bonito para nuestro prota. Pero al mirar el cielo y agradecer al destino por lo ocurrido, ahora sí, el cielo se cae. Una especie de hexágono con la capacidad de camuflarse cae en la casa de Chicken Little. El pollo quiere decirle a su padre, pero sabe que si lo hace, lo van a tachar de loco de nuevo. Así que solo le cuenta a sus amigos. El pez activa una función rara del artefacto y sale volando por los cielos con todo y el hexágono, hasta empotrarse en un espacio en el cielo. Para más extraño, parece que el cielo se desplaza, pero gracias a una pinche lucecita que tenía el pescado, Chicken Little y los demás logran seguirlo hasta la cancha de béisbol. De pronto, una nave extraterrestre aparece y de ella salen dos aliens pulpos que buscan algo. ¿Qué chingados estén buscando? Quién sabe, el chiste es que ellos se van y dejan por ahí la nave estacionada. Chicken Little y los demás ingresan a la nave en busca de su amigo. Aquí, Chicken Little se encontraría con un pincho múnculo peludo que comienza a seguirlo sin que esto se den cuenta. Chicken y los demás encuentran al pez y descubren que los alienígenas destruyen todos los planetas que visitan. Esto se va a poner feo. En eso, los aliens regresan a la nave y descubren a nuestros feos amigos, quienes escapan y se esconden en unos pastizales. Chicken Little y sus amigos llegan a la campana de la escuela y nuestro prota la hace sonar, alertando a todos los animales del pueblo. Sin embargo, al ir en busca de la supuesta nave, ¿Qué está pasando otra vez? Esta ya no estaba en el campo de béisbol, tachando nuevamente de loco a Chicken Little. Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas de las pendepelijadas de tus películas favoritas o de lo contrario, el cielo se va a caer. Así que suscríbete, no seas culero, es gratis. Los quiero mucho. Al día siguiente nuestro prota está aguitado. Por fin se vea ganado la presa de su padre, pero nuevamente lo creen loco. ¿Recuerdan el pincho múnculo peludo? Pues el animalito llega con Chicken Little y sus amigos y pese a hablar en un idioma extraño, el pinche pez le entiende. Resulta que es un extraterrestre abandonado en la tierra, así que Chicken y los demás se comprometen a ayudarlo a regresar a casa. Ahora sí se viene el karma. Todo el cielo comienza a dividirse. Resulta que había una flota de naves marcianas camufladas en todo el lugar, las cuales comienzan a hacer un cagadero en la ciudad en busca del homúnculo. Chicken intenta explicarle a su padre que tiene que entregar al furrito, pero el pinche gallo no le cree, así que nuestro prota continúa por su propia cuenta. Chicken pese al cagadero protege al homúnculo. Su padre nuevamente aparece en la escuela para salvar a su hijo, pero aquí Chicken Little se arma de huevitos y le reclama por nunca confiar en él y le pide su apoyo para entregarle el homúnculo a los marcianos. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Finalmente el padre comprende el sentir de su hijo, abrazándolo todo bonito. Chicken se le declara a la Abby y le pone un besote. ¡No mames, qué asco! ¡Qué malos gusta hacían a nuestro prota! Chicken Little y su padre, junto con sus amigos, deciden entregar a la nave nodriza al homúnculo. Así que suben al edificio más alto y gracias a la valentía del pollito, logran entregar al homúnculo con sus padres. Pero no se confíen, pinches marcianos traicioneros. Se llevan al Chicken Little y a su padre a otra dimensión, cuando una enorme criatura con ojos gigantescos se pone a cagarles el palo. ¡Esto no era parte del trato! Pero en eso, el homúnculo se comunica con sus padres diciéndoles que todo es un malentendido y que el pollito lo protegió en todo momento. Finalmente, los aliens revelan sus verdaderos cuerpos. En realidad, también son unos homúnculos peluditos y ellos jamás destruyeron planetas. Simplemente estaban buscando bellotas y solo en la tierra podrán encontrarlas. Finalmente, los marcianos se disculpan por los daños ocasionados y todo el pueblo alabó y creyó la historia de Chicken Little, el pollito que vio al cielo caer, al punto incluso de hasta hacerle una película a nuestro prota. Fin. La enseñanza que esta película nos deja es de que cuando tu compañero al rarito de la escuela diga que el cielo se cae o alguna pendejada así, es mejor pensársela dos veces. Quizás y el cabrón loco tenga razón. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en las próximas pendepejadas de tus películas favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!